Otra Coupe Brugge Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me vuelve a sangrar Y bebo Porque te amo y te odio, creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me vuelve a sangrar Y bebo Porque te amo y te odio, creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un bar Viene Ay, chichi Se la fue la mano, eh Mira Yo sé que Te estoy un poco ebrio Tú eres borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado, voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Ey, ey, agarren ese hombre No me toques, no me toques Y bebo y bebo hasta morir Y bebo hasta es